En La Rioja pasan cosas. Hoy hablamos de cultura con Paulina Carreño. 16 minutos ya de las 11 de la mañana. Bueno, hoy andamos a las corridas con una temperatura bastante elevada en la capital, ya casi 27 grados en capital. Y volvió la columna de cultura. Ayer hablábamos un poquito con Anto, que nos adelantaba que trae mucha información. Hoy nuestra compañera Paulina Carreño, porque bueno, la UNLAR participó en España de las jornadas de estudio en honor a Daniel Moyano. Y le doy la bienvenida. Señora, ¿cómo anda? O señorita, ¿cómo más le gusta usted? Ya te dije que en ese orden. En ese orden. Bueno, señor y señorita. Con mucha información nos trae en el día de hoy. Sí, fueron unas jornadas muy hermosas. Vamos a estar hablando hoy con dos profes, las dos profes, las directoras de la cátedra abierta de Daniel Moyano de la UNLAR. Así que, bueno, entonces le vamos a contar. Bueno, yo le doy el pie. Le doy el pie y la escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras Victoria Ferrara se ubica y Marisa Pil está acá a mi derecha, bueno, queremos contar esto. Hicimos como un paréntesis de varios días porque participamos varios integrantes de la Universidad Nacional de La Rioja, especialmente sus directoras de la cátedra abierta de Daniel Moyano, que se abrió el año pasado y que tuvo un año súper prolífico, el 2023. En Oviedo, España, justamente estas jornadas que se llamaron Daniel Moyano entre la tierra y el tiempo. Bienvenidas, chicas. Y, bueno, cuéntanos la importancia que tuvo eso, ¿no?, de este escritor riojano por adopción que, para algún descuidado, les contamos que se afincó en La Rioja a fines de la década del 50 y se tuvo que ir exiliado a Europa cuando llegó la dictadura del 76 en un momento donde él estaba en su auge entre cuentos y novelas que, bueno, que muy importantes de Argentina y América, ¿no? Lo primero creo que es importante es que desde La Rioja, que es el lugar en el mundo, el lugar que eligió Daniel Moyano para vivir y que fue expulsado con el golpe de Estado, pudimos ir al lugar que, en España, que no vivió, pero que estuvo periódicamente viajando a Oviedo, según Ricardo, su hijo, es el lugar donde su padre recuperó la felicidad. La felicidad, la felicidad quizás académica, la felicidad de ser un escritor y de ser un lector y, sobre todo, un narrador oral. Entonces, poder ir a ese lugar y estar con la gente que lo conoció, la gente que lo trató y nosotros desde aquí llegar allá, creo que fue lo primero. No sé qué te parece, Marisa. Sí, hola, buen día, Paulina. Sí, creo que nuestra mayor satisfacción fue eso, fue compartir. Acá sabemos que fue feliz y compartimos con otra gente que también lo vio feliz, siendo escritor, siendo en su vida profesional y en su vida personal. Claro, en Oviedo, estas segundas jornadas que se realizan en honor a él y para estudiarlo, bueno, hay catedráticos que comenzaron a descubrirlo y fueron contagiando a distintas personas. En un caso, está Roca, que ya está jubilado, pero este profesor que fue amigo de Daniel Moyano, que le da los libros para... Lo introdujo en la universidad, digamos, en los estudios formales, porque era un escritor que estaba escribiendo en ese momento y Roca incentivaba a los estudiantes a trabajarlos en sus tesis. Exacto, porque Daniel, cuando se va exiliado a Madrid, hay una etapa que no puede escribir, después vuelve a escribir, pero tampoco tenía como muchos lugares que lo convocaron realmente. Que lo reconocieron. Claro, Roca lo convoca y creo que Virginia Gil Amate, que es una de las tesistas, digamos, más importantes de Oviedo respecto a la obra de Daniel Moyano, es quien continúa con toda esa obra. Bueno, mira, nosotros consideramos que Virginia Gil Amate es la especialista máxima de la obra de Daniel Moyano, es como la que no solo se ha especializado porque hizo una tesis doctoral sobre Daniel, lo conoció, pudo... Tiene libros publicados. Exactamente, sino que ha continuado su permanencia en la memoria dentro de lo que es el ámbito literario académico. Y además tuvo una relación muy personal porque ella tenía la edad de los hijos de Daniel Moyano, entonces hay una amistad, hay una familiaridad ahí que hace un poco como más personal esa continuación del legado. Bueno, en ese contexto en el cual yo participé como no docente, también llevando la obra de teatro para dos pianos, con Diego Aballone y Antonella Sánchez Maltese, que también hizo parte del registro audiovisual y modelo, me parece que fue muy importante ver a estudiantes de la carrera de letras y graduados de Oviedo escuchando todo esto y además a catedráticos. A mí me sorprendió mucho ver a gente de Zaragoza, Granada, Madrid, de toda España analizando la obra de este escritor. Hay instancias, por supuesto, de Virginia Gilamate que promueve de una manera realmente destacable que se siga estudiando a Daniel Moyano. La variedad de catedráticos que fueron de las diferentes universidades, quizás no especialistas de Daniel Moyano, pero dentro de sus estudios de la literatura latinoamericana, la misma literatura argentina, provocó, es decir, nos conmovió o nos sorprendió. Sí, pero lo que nos llena también de orgullo para la Universidad Nacional de La Rioja es que, y ahí estoy viendo una foto, Virginia Gilamate nos posicionó como especialistas en Argentina de la obra de Daniel Moyano. La cátedra abierta de Daniel Moyano pudo presentar, por un lado, a Paulina, Antonella y a Diego con lo que es la obra artística de Daniel Moyano, nosotras con Marisa como profesoras y directoras de esta cátedra, pero bueno, el mayor orgullo... Y nuestra obra. Nuestra obra y el orgullo de llevar... Los estudiantes. Exactamente, una graduada, que es Victoria Herrera Arbay, hoy becaria en Estados Unidos, un tesista como es Gustavo Contreras Bazán, y desde la virtualidad, el estudiante y tesista Agustina Garrot, entonces, desde esa cuestión, bueno, que la UNLAR llegue a las universidades de España y puedan ellas mostrar lo que saben y lo que saben de un autor argentino y riojano. Sí, y permítame agregar, nos llamó muchísimo la atención y nos llenó de orgullo el hecho de que una profesora especialista en literatura latinoamericana, pero dedicada a las cuestiones más didácticas, más de la práctica, tomó nuestra obra, nuestros cuadernillos y los desarrolló a lo largo de su exposición. Eso de ser citado le da un valor extra a nuestro trabajo. Uno lo hace porque lo hace, pero de golpe verlo leído por otra persona e interpretado y pensado en la práctica concreta, realmente nos conmovió. No, y además eso es muy interesante porque significa, digamos, es valorar un trabajo también en conjunto de cooperación. Digo esto porque estos cuadernillos, María Bermúdez, la profesora de Granada, que analizó esto, fue muy interesante porque, digo, a su vez, estos cuadernillos vienen circulando por los secundarios de La Rioja, gracias a toda una movida que se hizo desde la cátedra, desde el Departamento de Ciencias Humanas. Exacto. Y ahora se mueven en España. Exactamente, me parece que eso es, el ver, digo, más allá de ser parte de la cátedra, ser apenas un eslabón más, chicas, es impresionante lo que hicieron este año con todo su equipo de trabajo, con Celeste García, con Nicolás Josami, digo, todo el Eulda Estrabú, todo lo que forman parte de la cátedra abierta de Daniel Moyano. Se trabajó mucho. Que en menos de un año de su creación hayan logrado tantas cosas. La verdad que a mí me conmueve mucho, me da mucha felicidad porque hace muchos años que nosotros veníamos, muchos de los que leíamos a Daniel Moyano, veníamos reclamando en algún punto que las universidades, el Ministerio de Educación, las escuelas secundarias, le llevaran el apunte a este escritor, ¿no? Y acá, y eso que decimos, un trabajo que empezó de hormiga y chiquitito y hoy se concreta, y acá en La Rioja tenemos también reconocer gente que no la integra, pero que ha venido a participar como invitados y nos ha dado ese aval dentro de La Rioja, también es importante, ¿no? Totalmente, totalmente, porque hay mucha gente que no necesariamente es parte organizativa de la cátedra abierta, pero sí la conforma en términos de hacer ponencias, exponer, compartir experiencias, ¿no? Asistir a las clases. El espíritu que ustedes armaron de la cátedra era que no solo fueran cuestiones académicas, sino también cuestiones más simples, si se quiere, de la vida del escritor, no solo de la obra. Conocerlo como persona, exacto. Que en última lo atraviesa, ¿no? Atraviesa la obra. Sí, la obra. Una cosa que también estoy pensando en este momento, una preocupación de Victoria y mía siempre es la integración de estudiantes, que los estudiantes lean a Daniel Moyano. Y fue también emocionante ver cómo Virginia Gil Amate, sin que lo hubiéramos hablado, sin que lo hubiéramos pensado, está haciendo todo el archivo documental de la obra de Daniel Moyano con sus estudiantes. O sea, los que, ella lo dirigió, pero los que estuvieron ahí en el día a día fueron sus estudiantes, escaneando hoja por hoja. Miles de miles de... De folios, de libretitas, de apuntes, de todo el material que quedó guardado, archivado de él, son también estudiantes. Entonces, hay, como vimos en estas jornadas, una comunión, una idea común entre todos los que participamos de cómo se hacen las cosas. No es solo el estudio particular de alguien que es el experto en algo, sino también llevarlo a los demás, incluso a sus estudiantes de cuando él era tallerista. Bueno, y ahí hay que mencionar también la labor de la biblioteca de Oviedo, que participó en todo este escaneo y digitalización de un archivo que ya era de papel, que la familia de Daniel Moyano... La donó a la universidad. Irma Capelino, Ricardo Moyano y Marín Esmolyano la donaron. Entonces, ese es un gran trabajo que queda a disposición de los investigadores de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, eso, bueno, eso se presentó también en el marco de las jornadas. Exacto. Otro dato, chicas, para comentarle a la audiencia, que si de pronto está interesada en acceder a todas estas ponencias y conversaciones que hubo en las jornadas de Oviedo, hay en YouTube, se puede acceder, eso va a estar colgado. Entonces, bueno, eso también, la virtualidad nos permite ese gran... Sí, se ha grabado todo, tanto las sesiones virtuales como las presenciales. Así que eso va a haber acceso. Y bueno, nosotros el año que viene vamos a seguir con la cátedra abierta de Daniel Moyano y vamos a seguir volcando todo esto que hemos trabajado en Oviedo. Todo este encuentro que tiene mucho más matices. Y quiero reconocer esto de Virginia Gilamate y esta participación de los estudiantes en el trabajo que hizo ella de sistematizar todo ese archivo, que es un trabajo... Realmente de una dimensión que es difícil visualizar. Sí. A mí, ustedes se pusieron ahí en las jornadas y me pareció muy importante ver la profundidad de la obra de Moyano y los distintos, digamos, las convergencias que hay, ¿no? Porque yo pensaba en las exposiciones de ustedes, en la de Gustavo Contrasbazán, en la de... Victoria, Celeste. Victoria, se hablaba de transculturización, se habló de lo... ¿Cómo es la palabra que vos usabas? Lo provisorio. Lo provisorio en la obra de Moyano. Respecto a los personajes, la profundidad de los personajes, ustedes que también participan de la Cátedra de Saramago, también pensando en cómo seguir analizando Moyano a partir de los personajes de su obra, hacer un diccionario. Digo, hay tanto. Daniela, hay escritores, todos los escritores son dignos de ser investigados y trabajados, pero hay estos escritores que son tan multifacéticos, tan profundos y la posibilidad de lecturas que se pueden hacer de su obra que en un lugar nos facilita la tarea. A uno se le ocurre una idea y hay material, hay respaldo en la obra de Daniel Moyano como para desarrollarlas. Tal cual. Bueno, y también agradecer a todos quienes hicieron posible que el viaje se concretara, ¿no? Porque la universidad también cumplió un rol fundamental para que muchos de nosotros pudiéramos viajar, las mismas acciones de gestión, digamos, de cada uno de nosotros. Tuvimos el apoyo para todo lo que fuimos pensando desde la Cátedra y con este viaje en particular, siempre tenemos todo el apoyo desde el Departamento de Humanidades, las autoridades y, bueno, siempre es el incentivo a seguir adelante, nunca sentimos que haya un freno. No, y además también decir que esta participación de la UNLAR abre la puerta a un trabajo de mayor continuidad con Oviedo, ¿no? Porque ya había contactos con la universidad. Ya había contactos y está a firmarse, determinar los detalles de un convenio entre las dos universidades. Es decir, falta la firma final de los dos rectores que están, lo anticipo porque están de acuerdo y es una cuestión de formalidad que permite una comunicación y un trabajo mucho más interactivo que lo que tenemos propuesto por lo menos desde nuestra Cátedra, desde el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación y desde el Departamento en el que está Virginia Gilamate. Sí, y para que esto fuera posible, que se hicieran estas jornadas participo en la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Oviedo, acá en la Universidad Nacional de La Rioja. Hicimos gestiones también, en mi caso, en el gobierno de la provincia. Digo, el Estado estuvo presente para que se hicieran estas jornadas y digo, lo menciono en un momento y en un contexto también bastante especial del país donde se están discutiendo muchas cosas. Marajando posibilidades. Así que también defendiendo la universidad pública por sobre todo y el acceso a, ustedes mejor que nadie lo saben que La Rioja ha tenido, tiene desde hace varios años, primera generación de jóvenes graduados de su familia, ¿no? Que son los primeros jóvenes universitarios de su familia y no es menor. Y no es menor. Así que, bueno, vamos a ir, chicas, porque a mí, yo tengo acá apuntado un montón de temas y cosas para profundizar sobre las jornadas. Así que, bueno, como ya se viene toda la movida en defensa de la universidad pública, en el rectorado de la universidad, vamos a hacer, vamos a finalizar con la columna. Yo quiero, antes de despedirnos, invitar a la comunidad toda, el año que viene sigue la cátedra abierta Daniel Moyano, la inscripción es libre, las condiciones es que te guste leer. No hay unas condiciones muy difíciles de cumplir, entonces invitamos a todos los que quieran participar que se comuniquen y los tendremos en cuenta, o sea, los integramos. Es leer por placer. Por placer, por placer y con ganas de profundizar en distintos temas. En este caso podríamos decir que tenemos el plus, que tenemos un escritor, como muchos otros también, de La Rioja, pero en este caso uno muy prolífico, que inmortalizó La Rioja en sus cuentas y novelas. La seguimos encontrando La Rioja del día de hoy en los cuentos. Exactamente. Bueno, chicas, muchas gracias. Estuvimos charlando con Victoria Ferrar y Marisa Peele, directora de la cátedra abierta Daniel Moyano. Ya saben, si quieren sumarse a conocer más de la vida y obra de este escritor que nos sigue conmoviendo, bienvenidos. La audiencia se renueva, así que te hablamos a vos, oyente nuevo. Somos Feedback y cada mañana de nueve.